Y desde Aguachotla, Guerrero, donde nacen los éxitos, es una exclusiva más de mi carnal Anastasio, el inigualable Tassi Production, la nueva era, allá en Los Ángeles, California. Pachatea, mami. Y con mucho sentimiento para ti, Jan Iris, lo dice tu amor el famoso Yomi, el que representa a San Martín Guerrero en el Bronx New York. Si ya no sé qué hacer, te veo cerca y lejos a la vez, pensé que era un buen momento para hacerlo bien. Y rectificar Es cierto que no soy perfecto en ningún caso, pero aprenderé. Sé que tú me milpa, yo sí que cambiaré por verte un día más. Quédate a mi lado, vamos a empezar, olvide el pasado, entiende que ya, quiero que vuelvas. Quédate a mi lado, quiero que vuelvas. Y con mucho sentimiento para la mujer más hermosa, Karen Hernández, de tu enamorado Benja Tapia, el que representa a la organización, los reyes y reinas del éxito, en Aguachotla, Guerrero. Y escucha el sentimiento con cariño para ti, mi niña hermosa, Yamilet Pablo Vergara, en Cualá, Guerrero. No puedo más, tendré que hacer de tripas corazón y no podré saciar con otros besos este enorme ser que tengo de ti. Seré el calor de tu cuerpo cuando se funde con mi piel, arder, me pide cada apodo y cada amanecer, te necesito aquí. Quédate a mi lado, vamos a empezar, olvide el pasado, entiende que ya, quiero que vuelvas. Vuelve a mi, rompeme a pedazos si te sientes mal, coge de mi mano para caminar, quiero que vuelvas. Vuelve a mi, se me entrecorta la respiración, no sobre el aire, no sobre el aire, solo somos tú y yo y nuestro alrededor, se vuelve nadie. Bien, he renunciado a cada corazón que se cruzó por mi camino, solo por verte quiero ser mejor, quédate conmigo. Quédate a mi lado, vamos a empezar Olvida el pasado, entiende que ya Quiero que vuelvas Vuelve a mí Rompeme a pedazos si te sientes mal Coge de mi mano para caminar Quiero que vuelvas Vuelve a mí Y esto es una más para el que representa a los reyes del éxito Publicidades Tony y su amor Litz y Reyes En Santana, Rayón, Oaxaca ¡Suscríbete al canal! Gracias.